¿Qué es la Diplomatura de Coaching con PNL? En la Diplomatura de Coaching con PNL buscamos dos objetivos fundamentales. El primero, que las personas despierten el nivel de conciencia para que generen responsabilidad con los cambios que deben generar. Y segundo, lo dotamos de herramientas y estrategias para que las personas pasen de una situación actual a una situación deseada. Con unas herramientas poderosas de un modelo de conversación en coaching y unas herramientas de PNL, que es una gran herramienta para que las personas pasen a la acción. Nos enfocamos más en el cómo que en el qué. Normalmente siempre nos están diciendo qué debemos hacer para mejorar, pero no cómo. El objetivo fundamental es el cómo lograr pasar a la acción y lograr los objetivos que nos pasemos, tanto en la parte personal como en la parte profesional.